amigos bienvenido a un nuevo vídeo hoy les voy a explicar cómo limpiar unos caracoles para poderlos comer a gusto sin ningún problema estos caracoles ya los cosí este es un caracol burro un caracol chino los cosí aproximadamente una hora así en la concha los puedo sacar crudos pero pues crudos hay que quebrar la concha y las conchas se les he regalado a las personas que han venido entonces por eso los cosí aquí lo primero está el caracol enterito está bien cosido ya pero me tienen que hacer es estar aquí y quitar todo esto todo se va a retirar aquí aquí se le puede hacer un corte para limpiar todo esto todo aquí miren se queden bien limpiecitos todo esto aquí así este es el holand esto no pasa nada nomás esto más cafecito lo que se tiene que quitar y aquí también tiene una tripita esta que tiene aquí estoy aquí hasta aquí llega y aquí se va a lavar este está listo y esto esta parte de aquí se puede raspar que de hecho cuando el caracol está crudo es más fácil raspar esto para quitarle todo esta parte en vez como mancha pero también se puede hacer con un cepillito con algo y el caracol que limpiecito así ya no hay problema de que te puede hacer daño por algo cualquier cosa así y el caracol si no es igual lo único que diferencia es la concha la carne es igualita y la misma operación hay que aplastarlo que retirar bien esto retirar la uña y esto es lo que se va a limpiar este no tiene la tripita que tiene este este no la tiene y este es igual se puede agarrar aquí se talla con un cepillo y queda limpiecito poquito limón así mira ahí y también bueno bueno en las personas que les gusta el caracol saben que está bueno las personas que no les gusta pues está bien malo pero la verdad que me gusta está muy sabroso muy bueno el caracol burro también y tengo blandito mira este es más blandito este es blando blando de más cera este es sin limón pues así se limpian unos caracoles amigos para que los puedan disfrutar para que no les vaya a hacer daño porque mucha gente es que no consumen el caracol porque me hace daño muchas veces hace daño porque no lo pueden limpiar bien o porque no sabe limpiar pero así no le van a hacer ningún tipo de daño y también no comen en grandes cantidades porque es muy pesado y también por eso hace daño así nos vamos a despedir amigos de este vídeo espero y les sirva de mucho y pues nos vemos en el próximo un fuerte abrazo para todos